Bueno, vamos a reaccionar a Peso Pluma con Cardi B, boludo Pum Interfright Bro, un inglés manejo yo, papá, boludo Nivelazo, vamos a escuchar Che, de hecho, de hecho podría cortar, podría cortar YouTube, eh Podría cortar YouTube, eh No, mira, voy a escuchar hasta peso completo y corto directo en YouTube Así que la gente de YouTube escribí viniendo cheta Te acuerdas cuando estábamos a los de niños Que fuimos del barrio pero ahora somos finos Cuando fumábamos tan blanco en el vecino ¿Qué es el destino si no hay nada decidido? Si, no, pregúntale al gobierno cuando vi, no Me vieron vestidito de marino Pues amo porque soy todo latino Si, no, viví, no Los ojos rojos y se fumó Si, no, de este visto y el puto as A mí me hace acordar a toda la onda Darius, CK, NMX, no sé A toda esa camada de anuncio Pero, Dios mío, boludo ¿Cómo? ¿Qué Twitch, hijo de mí? Bueno, eh, entiendo que en YouTube no habrá anuncios O no sé Pero bueno, si gente quiere venir a Twitch Che, está mal Che, está mal, amiga ¿Cuántos anuncios se ponen? Ja, cabió, cabió Eh, bueno Gente de TikTok, espero estén pasando piola Obviamente no estoy hablando con la gente de YouTube No estoy hablando con la gente de TikTok Porque no tengo chat No tengo chat Por eso es que yo también les pido que vengan acá Porque me ayudan Porque pueden hablar Porque pueden ver lo que leo En YouTube no habla nadie Es una depresión, boludo Pero bueno Hay gente que le gusta Le gusta no ver, digamos Gente, voy a cortar directo en YouTube Cuando termine este tema Voy a cortar directo en YouTube ¿Ok? Quiero que se acostumbren a la que la gente A la que le guste ver mi directo Que venga acá, ¿ok? Porque no quiero seguirme arriesgando Con el tema del copyright Le estoy pasando ahora el directo Para que vengan Termine este tema y cortamos Y vamos a ver ¿Qué onda? Hay que probar cosas, amigos Sé que me va a perjudicar a la larga Pero bueno Quiero que si les gusta el directo Que vengan acá, amigos La Durango Durísimo 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 Seguro Para Para un poquito Para un poquito Negris Es durísimo Durísimo Cardi B, barba Cardi B No es que estamos hablando de Que rapper Que rapper, amigo El tema El tema es distinto del disco Vengan a Twitter Vengan a Twitch Me corto en YouTube Que temazo, hermano Que pedazo de tema, boludo Muy bueno Este es el tipo de tema Que o no me gusta O me encanta Muy buenos los flows Muy bien ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? una colación femenina, la partió, muy rapper, muy buenos flows muy bueno, che, ¿les gustó esto o no les gustó?